Seguimos con más información y como ya la habíamos adelantado, íbamos a estar hablando sobre un encuentro que tiene que ver, bueno, sobre un evento que va a aunar diferentes espacios de información sobre actividades que se están realizando, pero además homenajes. Y me llama muchísimo la atención porque este tema suele ser muy difícil hablarlo en medios de comunicación por la, digamos, la importancia que tiene el conocer académicamente de qué se está hablando. Pero cuando uno se encuentra con alguien que puede traducir de la parte académica a lo más potable, hablamos así, digamos, de lo académico a lo más entendible popularmente, es más fácil hacer la entrevista y darles a usted a conocer toda la información. Andrés, querido, bienvenido. Mil gracias, Sarai. Qué buena presentadora eres. No tanto como quisiera, pero bueno, digo esto porque normalmente la agenda siempre nos obliga a estar pendientes a un evento, a una cosita, y como que tanta información, la mente humana solo acoge el 5% de lo que está escuchando, probablemente de lo que le interese. Pero es importante tomar en cuenta la necesidad de conocer lo que se realiza en nuestro país en el ámbito de los encuentros de estudios clásicos, en el ámbito de aquellos que han marcado las líneas clásicas de estudios. Así es. Bueno, este jueves vamos a presentar, vamos a hacer tres cosas. Ya, muy bien. En el espacio Simón Patiño, a las 19.30. Lo primero va a ser presentar la revista clásica boliviana, que es una revista científica, que es el número 9 que estamos sacando ahora. Tiene colaboraciones de gente de varios países, como siempre, o sea, es una cosa del ámbito más bien académico, científico, por ese lado. Segundo, vamos a presentar un documento que es un resumen, una especie de informe de 20 años de actividad de la Sociedad Boliviana de Estudios Clásicos. Entonces, del año 1998 a la fecha, al año 2018, se han hecho, por lo menos, se han hecho 11 encuentros internacionales de estudios clásicos en distintas ciudades del país, uno cada dos años. Después se han hecho jornadas, se han hecho mesas redondas, se han hecho cursos y muchas otras actividades. Y después las publicaciones, ¿verdad? Es decir, Clásica Boliviana es una de ellas, y después ya los que vayan a la actividad se enterarán del resto. Porque no quiero recargar al televidente. La cantidad de información, Andrés. Antes de pasar al segundo punto, para ir cumpliendo los objetivos de la entrevista, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del trabajo de esta sociedad, de este conjunto de investigadores? Que no solamente, evidentemente, estás tú. Es un conjunto, Tatiana Alvarado también creo que está contigo. Así es, así es. Sí, somos alrededor de 20 personas, de Bolivia me refiero, porque claro, después en el mundo hay muchísimos más. Hay otras redes, claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Entendemos que hay en Bolivia dos tipos de realidades. Por un lado están todas las realidades que son exclusivas propias de Bolivia, que son un tesoro, porque son las que emergen de las culturas indígenas, ¿no es cierto? Y entonces eso tenemos que saber aprovecharlo, valorarlo, y ponerlo sobre el candelero, para que todo el mundo pueda admirarlo y disfrutarlo, ¿verdad? Pero después hay otro grupo de realidades que tal vez es objeto de menor atención, y en realidad debería también ser atendido porque son realidades que compartimos con enormes cantidades de comunidades humanas actuales y del pasado, ¿no? Entonces, esas realidades proceden en un gran porcentaje de Grecia y Roma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para entender, para interpretar de manera apropiada muchísimas realidades propias de Bolivia, hace falta recurrir a Grecia y Roma, a la Grecia antigua y a la Roma antigua. Estamos hablando, por ejemplo, de materiales que tienen que ver con las obras de arte, de materiales que están en las obras literarias, en el teatro, en la poesía, en la música, están en nuestra forma de vida, por ejemplo, la vivimos o tratamos de vivir cada vez mejor en democracia, por ejemplo, tenemos, cultivamos el derecho, ¿verdad? El derecho, la gente dice, ah, claro, el derecho romano, y resulta que, sí, está bien, el derecho romano, pero también el derecho griego, es decir, el derecho romano no nace en Roma, sino que en realidad tiene su origen también en las nociones jurídicas, legales, etcétera, de derecho que había en Grecia, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que, por ejemplo, si tenemos una buena lectura de nuestros grandes poetas, del siglo XX, del siglo XXI, pensemos en Franz Tamayo, pensemos en Jaime Freire, en Blanca Bituister, por no decir poetas más recientes, ¿verdad? Mónica Velázquez, que tiene hijo de Medea, ¿no es cierto? Que escriben y hacen relación constantemente, referencia a Grecia, a cosas o personajes o mitos de la Grecia antigua o de la Roma antigua. Entonces, para aproximarse correctamente, hace falta saber cuál es el referente, ¿no? Claro. Bien. Y como eso, también tenemos productos, por ejemplo, unos tratados jurídicos o filosóficos de los siglos XVI, XVII, XVIII, que están en latín y resulta que son top. Es decir, realmente están entre lo mejor que se ha producido en la época en el mundo. Y entonces, bueno, tenemos muy poca gente que... Es parte del estudio de la sociedad. Claro. Hay muy poca gente que sabe latín o que sabe griego. Y entonces nosotros tratamos de promover el estudio del latín, el estudio del griego, y uno dice, bueno, estas cosas parecen un poco complicadas, ¿no? También tenemos actividades de difusión, también tenemos actividades de formación, cursos muy variados, etcétera. Todo eso vamos a verlo también el día jueves. Excelente. Me llama la atención porque hoy lo clásico suele verse, bueno, en ámbitos que no son tan académicos, como que un poco alejados de la realidad constante. Sentimos que lo más cercano que tenemos es lo que se mezcló entre lo que trajo el español y lo que teníamos nosotros como comunidades indígenas, tomando en cuenta que lo español no solo estaba influenciado fuertemente por el ámbito clásico, sino también por todas estas transformaciones que ocurrieron 500 años mientras estuvieron dominados por otras culturas. Entonces, en esa medida, ¿cómo lo clásico también hoy puede explicarnos ciertas formas de acercarnos al ámbito académico? Es decir, ¿cuáles son esas pistas que se pueden ir rastreando, quizás desde la perspectiva más contemporánea, y no tan académica? Porque hay muchas actividades que no son tan académicas, pero que están evidentemente permeadas por estas líneas. Sí, 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 sí. Por ejemplo, una de las cosas que queremos hacer es un taller de teatro clásico, ¿no? Para que los... y otra de las actividades es una forma de llevar con algún especialista y estudiantes universitarios a zonas periurbanas de la ciudad de La Paz, eso desde el 2019, explicarles, por ejemplo, un mito que de pronto está muy presente en alguna de las formas culturales que tenemos aquí, ¿no? Y entonces se les cuenta, y como es un público juvenil, escolar, entonces hay que hacer un poquito de performance, hay que mostrarles una pequeña puesta en escena, que eso tiene una magia muy especial. Y entonces, con eso, de pronto, le echan una luz nueva, una mirada más fresca a cosas que tal vez las conocen ya como algo cotidiano, pero que se puede ver como algo muy valioso, muy rico. Y de la que no se conoce, evidentemente, referencia. Eso me parece importante, ¿no? El hecho de saber qué estaba antes de lo que hoy hacemos o de lo que hicieron nuestros abuelos, ¿no? Exactamente. También van a haber homenajes. ¿Por qué estas personas? Bueno, porque cuando empezamos a pensar en algo que tuviera desarrollo de los estudios clásicos, esto salió de Norma Campos, que era la representante de Unión Latina en Bolivia, ahora es la directora de la Fundación Visión Cultural. Y entonces, bueno, la primera cosa que se me ocurrió cuando ella me propuso, yo hablé con Teresa Gisbert. Teresa Gisbert me dijo, bueno, podría ser, ¿por qué no? Y después, con la segunda persona que hablé, fue Josep Barnadas, en Sucre. Él vivía en Sucre en ese momento. Y efectivamente, con ellos dos empezamos. Y Josep me dio también los datos de otros estudiosos, otros intelectuales de Bolivia, que también tenían relación con los estudios clásicos. Estaba Mario Frías Infante, nuestro gran traductor de Homero al castellano, ¿no? Ha sacado La Odisea, una versión extraordinaria, que salió en Alfaguara para América Latina. Y ahora está a punto de sacar La Ilíada. Después estaba Juan Araoz en Cochabamba, después apareció Alberto Bailey, ¿no es cierto? Es toda gente de las primeras horas de la Sociedad Boliviana de Estudios Clásicos. Y entonces, claro, son los tres miembros fallecidos que recordamos con tantísimo cariño Josep Barnadas con sus labores monumentales, ¿no? Su Diccionario Histórico de Bolivia, por ejemplo. Su cantidad de libros y de artículos que publicó por todas partes. Y después, Teresa Gisbert, no hace falta ni que la mencione, ni que recordemos nada, porque todo el mundo la tiene hiper presente, ¿no? La tenemos muy fresca. Claro, claro. Y sentimos su ausencia, igual que la de Josep, igual que la de nuestro querido Alberto, Alberto Bailey. Serán tres personas homenajeadas, de las cuales también se va a hablar sus obras, ¿no? Y cuáles son esos elementos que han dejado marcando, digamos, la Sociedad Clásica. Claro, cuál es su aporte dentro de esta línea de investigación, ¿no? Genial. Y también se va a presentar el número 9 de la revista clásica. Se va a presentar el número 9 de la revista clásica boliviana. Esta revista, evidentemente, como el número dice, 9 impresiones hasta este momento. ¿Cuáles son las líneas editoriales, Andrés? Bueno, lo que nosotros solemos poner son secciones dentro de la revista. Entonces, una de ellas suele ser filología clásica. Entonces, ahí hay estudios, por ejemplo, sobre... En este caso hay uno muy interesante sobre Lysístrata de Aristófanes. Aristófanes es la primera mujer que toma el poder absoluto en Atenas. Claro, es una comedia, pero la comedia muchas veces proyecta los sueños, ¿verdad? Y después, bueno, hay algunos otros de esa misma época, ¿no? Hay otro artículo sobre también el mismo comediógrafo, Aristófanes. Bien. Después tenemos una sección de filosofía. Entonces, en esa sección hay un artículo que es de Gonzalo Tinajeros que trata acerca de un concepto de derecho internacional en dos grandes pensadores. Uno español de Salamanca, otro que fue oidor de Lima y que estaba casado con una chuquizaqueña en el siglo XVII. Las investigaciones de Gonzalo Tinajeros, Dios mío, son investigaciones impresionantes. Impresionantes, sí, 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 totalmente. Tanto que tiene en esa cabeza Gonzalo Tinajeros. Increíble. No me atrevo a invitarlo a la entrevista porque sería muy difícil poderlo descifrar. Sí, sí, sí. Bueno, el tercer pensador es Hegel, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos en común y la divergencia que hay entre estos dos formados en Salamanca y Hegel? Una cosa maravillosa, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar estas revistas, Andrés? Los números anteriores. Bueno, los números anteriores podemos encontrarlos en, por ejemplo, editorial en la librería Plural. Muy bien. En Plural están todavía públicas. Y me imagino que también en la sede de la sociedad, ¿no? También, por supuesto. Pueden encontrarlos. Sí, sí, sí. Genial. Que la sede de la sociedad, digamos, en este momento la compartimos con la Fundación Visión Cultural. Sí, que es en el mismo lugar, en la zona de la calle 16 de Calacoto. De Calacoto. Sí, mal no recuerdo, ¿no? Sí, al lado de Herbalife. ¿Dónde está? Bueno, es una buena forma de ubicar. Gracias, Andrés. Te agradezco muchísimo. Un gustazo. La cita será este 21, ¿no? Sí, sí, sí. El 21 a las 19.30. En el espacio nuevo del espacio Patiño. Así es, un lujo. Un lujo, sin duda. Porque son celebraciones juntas las que se hacen hablando del trabajo que ustedes realizan. Y no quiero terminar sin también expresar mi agradecimiento a la Universidad de Nuestra Ciudad de La Paz, que siempre nos ha acompañado con nuestras publicaciones y la organización de los encuentros, con el rector Jorge Paz Navajas, que siempre ha sido tan generoso con estas iniciativas. Parte de apoyarles. Genial. Gracias, Andrés. Te agradezco muchísimo. Muy bien. Más detalles, más información sobre el trabajo que realiza la Sociedad Clásica Boliviana. Puede ser, usted dirá, puede ser un poco complicado entender que está muy lejano el tema de los clásicos, pero si se acerca un poquito se va a dar cuenta que prácticamente nuestra vida casi como que es clásica porque hay elementos que no nos atrevemos a romper y esa imposibilidad de romper esquemas le digo que viene de los clásicos. Hacemos una pausa y a la vuelta con más. Gracias. 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 Gracias.